El 40% de los pacientes del Centro de Salud de Copándaro son diabéticos e hipertensos, dice la directora Georgina Martínez García. Diabetes, crónicos degenerativos, estamos hablando de diabéticos e hipertensión arterial, embarazadas, ¿verdad? Somos una comunidad que contamos realmente la atención a diario es de un 30% de control perinatal, entonces es muy alto, es bastante. Actualmente el centro sí cuenta con los medicamentos para las personas con diabetes e hipertensas, asegura la directora del centro. Podemos hablar de un 40% de la consulta, ¿verdad? Dentro de esos 50 pacientes probablemente que se le entrega ficha el 40% es gente diabética e hipertensa o ya con un síndrome metabólico, alguna dislipidemia o algún trastorno de lípidos. El número de diabéticos se debe al sedentarismo de la población y la mala alimentación. Sí, habíamos tenido por ahí un tanto de falta, ¿verdad? Faltantes, pero en el mes de marzo puedo decir que sí, que sí cuenta la gente con su medicamento y los pacientes están saliendo con su medicamento del consultorio, entonces sí. Pues son muchos los factores dentro de los principales y yo creo que según los estudios y como los médicos sabemos, pues puede ser la obesidad, ¿verdad? La obesidad, la alimentación principalmente, la cultura, la alimentación, el sedentarismo, el sedentarismo también sobre todo que hay en la gente. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión. ¡Gracias!